Hola, ¿así que quieres ser un superstar? ¿Quieres ser un DJ famoso? ¿O quieres ser un psico sagrado? Entonces deberás demostrarle. Acompáñame y veamos de qué estás hecho. ¿Estamos listos? ¡Vamos! ¡Ey! ¿Es ahora o nunca? ¡Como! ¡Vamos! ¡Aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora eres un verdadero Superstar Pero no por quien está al lado Sino porque crees en lo que haces